Con la relación y a través de la gestoría, obteniendo resultados favorables que van de la mano del gobierno del estado, la regidora Griselda Estopier González ha conseguido diversidad de apoyos para diferentes sectores vulnerables de este municipio. Debido a su enorme labor y con el compromiso que se caracteriza, diversas ocasiones ciudadanos de esta cabecera y de las diferentes comunidades han optado por considerar a Griselda Estopier como gestora social, citando el ejemplo de la pasada entrega de un transformador, el cual fue donado para la comunidad de Potrero del Llano, donde además se realizó el cableado eléctrico y la adquisición de una bomba de agua potable, la cual suministra del vital líquido a 500 familias entre las comunidades de Otatal, Potrero y Potrero II. Sin duda alguna, este apoyo mejora la calidad de vida de los habitantes de dichas comunidades, quienes gozan de los beneficios por parte de la regidora. Entre sus actividades Griselda Estopier González hace diversos recorridos en la zona rural donde ha puesto su atención en las familias más necesitadas y en apoyo a la educación, en los diferentes planteles ha realizado la entrega de útiles escolares, computadoras, mochilas y material didáctico para cursos de inglés. Por último, solo basta destacar que se encuentra entre la simpatía y el entusiasmo de la población alamense, quienes sin duda alguna tomarán en cuenta sus actividades. Mientras tanto, solo espera a que los tiempos marquen el rumbo que deba tomar. Para TV6 Noticias, informó Pablo Vargas. Desde el lugar donde suceden los hechos. Vamos a denunciar los antederechos humanos, eso es una agresión. Impulsado por el doctor Javier Duarte de Ochoa. Infórmate en TV6 Noticias, en sus emisiones, 8 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Apoyando fuertemente a todos los sectores. No se debe de ver colores, lo que debemos de hacer es ayudar a la sociedad en general. Periodismo con valor. Periodismo con valor.